Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Que el mundo, la madre naturaleza me ha dado para traerle a todos ustedes hermanos, este es el sagrado deber y la obligación que yo tengo para curar a esta raza, a esta humanidad que sufre la angustia, la dificultad, que anda desesperado, que anda triste, a usted que se le cae el cabello, a usted que anda en debilidades, a usted que tiene problemas, que toda la vida ha practicado un deporte y nunca ha triunfado, nunca ha progresado, consúlteme, soy espiritual. Secretista, secretista de la nueva era, te doy la solución para que triunfes inmediatamente, doy un secreto de mi mano a tu mano, mi teléfono en Colombia es el 320-257-0666, el 313-820-3375, querida damita que me escuchas, querida hermanita no importa tu edad, atiendo toda clase de edades, querido amigo, querido caballero que me escucha en este momento y que me visualiza, bien sea por este medio televisivo, por las ondas gercianas, las ondas radiales, que llegan a Centroamérica, al norte de América y a Sudamérica, soy el guía de la nueva era, soy tu amigo, soy Sebastián Santeiros Leal, ni psíquico ni astral, tu consejero social, para servirte amigo, ahora mismo, tú que me estás viendo allá en tu casa, tú que me estás escuchando, marca 320-257-0666, 313-820-3375, aquí en el video que sale hermano, va a salir mi dirección, aquí en la pantalla va a salir mis teléfonos, a vuelta de correo me mandas tus datos, o por mi medio electrónico directamente hermano, usted me puede escribir, si gusta, o por correo postal, que yo le doy pía telefónica a mi correo postal y te doy solución, si tienes foto de la persona que quiere regresar, me sirve, si no tienes también me sirve, que necesito color de piel y que tú me busques, así no creas, así no tengas fe, yo te doy la solución, soy el guía, el príncipe de la mente, el que te ayuda, el que te da solución inmediatamente, trabajo con espíritus de alta luz, trabajo con cortes de magia blanca y de magia negra también, trabajo con todo lo que usted quiera, hago pactos para que usted triunfe en amor, riqueza, dinero, esperanza y felicidad, los quiero mucho, los llevo dentro de mí, llama ya, 320-257-0666, la mejor de las semanas.